Karen Barrera Turcio, sí, la joven futbolista que se encuentra desaparecida desde hace dos semanas. Su familia ha activado todas las alertas necesarias y ya las autoridades están investigando su desaparición. Esta es la cancha en la que Karen inició su carrera como futbolista, en la colonia Mario Alioto, en Villanueva. Cuando solo era una niña de siete años, ahora es el lugar en donde sus compañeras de cancha anhelan volver a verla. Este miércoles se cumplieron 15 días desde que desapareció. Acá no entendemos qué fue lo que pasó con ella y pues lo que queremos nosotros no es que ella regrese, ¿verdad? Porque una nos hace falta en el equipo y también a la familia, ¿verdad? Lo último que se supo fue que ella salió a comprar a la tienda y desde ahí ya no regresó. Y cuando le empezamos a llamar y a llamar ya no contestó el teléfono. Una semana antes de la desaparición de Karen, Jessica la vio por última vez. Sin embargo, no hubo ningún comentario de alerta. La última vez que yo la vi que jugamos juntas, pues no me dijo nada. O sea, ella tranquila, llegó a jugar, jugamos y todo y pues nos despedimos y pues de ahí yo le llamé que si había llegado bien a su casa. Me dijo que sí, pero en ningún momento me dijo que estaba amenazado o se sentía acosada por alguien, ¿verdad? Mientras se continúa con la búsqueda de la seleccionada nacional, su equipo extraña su presencia. Se siente un gran vacío, una gran tristeza, ¿no? De no saber dónde está, cómo está y pues sí estará bien, ¿verdad? Otra figura deportiva en la vida de Karen fue su primer entrenador, Ángel Hernández, a quien le ha impactado la desaparición de una de sus mejores alumnas. Para mí fue muy duro porque después de tantos años yo sí le di la oportunidad para ella y es bastante difícil. Todos tienen la esperanza de volver a verla jugar con esa dedicación que la caracteriza. Me gustaría verla en la cancha y máximo con la selección. Karen Elizabeth Barrera Turcios, tiene 20 años, desapareció el 30 de septiembre en la colonia Los Planes, zona 5 de Villanueva. Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, comuníquese al número de teléfono 3674-5845.